Quieran romper España, ahora desde Cataluña, eso si te tocan los cojones. Que en tu nación hay entes, que gritan fervientemente, que ellos no son españoles. Te tiras a la calle, haciendo tuya esa guerra, por tu sentimiento patrio. Por tu país, por tu tierra, por tu ente que tuvieron, que dejan Andalucía, que a Cataluña se fueron, y por lo que siguen todavía. Pero qué pena, españolito, que esa rabia, no te dio de igual manera. Por toda esa gente joven, exiliados españoles, que cruzaron la frontera. Y qué desgracia que te espante el patriotismo, pa' salir de nuevo. A un gobierno sin vergüenza, que está uniendo en la miseria, agradantísimo obrero. Más tú adelante, sigues agitando banderitas incansables, por la unidad del territorio de tu España. Aunque tu España siga rumiando su sangre, tú sigas así. Pero aunque a ti te vuela, te lo tengo que decir. En el fondo son tus niñas, que te hierven la calda. Porque ellos lucían por su Cataluña, lo que tú en tu vida nunca has luchado por tu España. Lo que siempre hemos defendido, el carnaval como ejercicio de libertad de expresión. Se puede estar o no de acuerdo con un tema de la actualidad. Y en este caso, bueno, pues esta letra de Cataluña. Fíjate que está saliendo el tema catalán de manera recurrente. Muchas agrupaciones de las distintas modalidades, pero cada una le da una visión y una óptica distinta. Como por ejemplo esta que acabamos de ver y oír. Comparando pues el sentimiento de uno y otro.